Slenderman es una leyenda que se comenzó en internet y hoy en día es considerada real, ya que existen algunas pruebas y registros que avalarían su veracidad. Aunque hay algunas personas que creen que Slenderman fue originado en un foro de internet, esto ha sido desmentido, ya que se han encontrado registros suyos desde 1950. A Slenderman se le describe como una especie de hombre, muy esbelto y vestido siempre con traje al estilo de los hombres de negro o los agentes de Matrix. Puede estirar sus brazos y cuerpo hasta límites extraordinarios e incluso crear tentáculos. Todo esto lo usa para asustar y capturar a su víctima, la cual supuestamente queda en un estado hipnótico. Pero, no se sabe como este ser elimina a sus víctimas, ya que no hay cuerpos ni pruebas, solamente desaparecen. Además, prefiere secuestrar a los niños, ya que solo puede ser visto por ellos y no por los adultos. Existen supuestos grabados del siglo XV y del siglo XVII en que se aprecia una criatura similar a Slenderman. Slenderman, el primero se titula El Caballero, y muestra un ser enfrentando a un caballero. Este usa sus brazos como lanzas. Pregúntele a sus hijos si alguna vez ha visto a una persona con estas características. Porque Slenderman puede estar cerca.